Bueno, la historia del periodismo está íntimamente ligada a la cuestión de la verdad y la cuestión de la mentira. Porque el periodismo en definitiva es como, digamos, para el lector, para el ciudadano, el periodista es el garante de la credibilidad y también es el garante de la verdad. Que el periodista ha verificado la información, que la ha recortado, que ha hecho todo el trabajo, que el ciudadano no tiene por qué hacer, porque deposita su confianza en el título o en el nombre del periodista o de la periodista y por consiguiente ya lo cree. Pero la realidad no es esa. La historia del periodismo está constantemente marcada por enormes mentiras que se han podido decir, en particular en los momentos más graves, en los momentos de conflicto. Churchill decía que cuando empieza una guerra, la primera víctima es la verdad. Porque a partir del momento en que hay tensión política, en que hay conflicto militar, ya se va a hacer lo que se llama propaganda y no se va a hacer periodismo. Y hay muchísimas, bueno, todos conocemos la historia de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba en particular, basada en la manipulación de la información que hizo Randall Hearst para crear una falsa información que permitiera la intervención de los Estados Unidos cuando aquí ya los independentistas, digamos, cubanos, la lucha de la independencia cubana estaba prácticamente ganada sobre el imperio español. Entonces, ese caso no es más que uno de ellos. Lo que ocurre es que es en un momento en el que la prensa empieza a tener una gran influencia masiva en la sociedad, pero muy recientemente hemos tenido la información de cómo en particular, en muchos casos, la guerra de Vietnam, por ejemplo, empezó con una falsa información sobre el ataque a una cañonera que nunca se realizó. Y más recientemente, la guerra del Golfo, por ejemplo, empezó con una manipulación enorme que todos recordamos sobre la existencia pretendida en 1900, a partir del final de los años 90, sobre la existencia de armas de destrucción masiva. Y muchos medios, muy credibles, el New York Times, para citarlo, ¿verdad?, o canales de televisión prestigiosos internacionales en Europa, en Estados Unidos, presentaron, entre comillas, pruebas de que existían esas armas de destrucción masiva. Luego se demostró que no existían cuando ya Irak había sido destruido, cuando ya había habido centenares de miles de muertos. Quizá en los últimos tiempos esa fue la mentira más, digamos, más infame que se haya producido, manipulado por, en particular, el aparato político-propagandístico de los Estados Unidos en la época del presidente Bush. Entonces, precisamente esa es una realidad hoy día con las redes sociales. Tenemos tendencia a creer más las redes sociales que a los grandes canales de televisión, primero porque los grandes medios nos han alertado sobre esa cuestión de que pueden producir mentiras. Y, en cambio, las redes sociales, como son nuestros amigos, o son nuestros conocidos, o es el grupo al que le prestamos atención, tenemos tendencia a tener mayor relación de confianza con esa información. Pero la realidad de hoy, el concepto que se ha impuesto en las redes sociales hoy es el de fake news, es el de, digamos, la verdad alternativa. Entonces, por consiguiente, hoy la verdad es relativa. Se está imponiendo en las redes sociales como que no hay una verdad. Que hay tu verdad, mi verdad, y que por consiguiente la verdad es negociable. Cosa que era impensable en una época en que, repito, el periodismo era como la garantía de que se iban a presentar unos hechos indiscutibles. No estamos hablando de opinión. Evidentemente, la opinión, el comentario, es subjetivo, pertenece o bien a la línea de cada medio, o bien a la personalidad de cada periodista. Estamos hablando de los hechos concretos. Para retomar el ejemplo de las armas de destrucción masiva, ¿hay o no hay armas de destrucción masiva? ¿De qué tipo de armas se trata? ¿Y cuántas hay? ¿Y dónde están? Eso, precisamente, es lo que la nueva realidad de la fake news trata de relativizar también. Los hechos mismos pasan a ser subjetivos.